En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. El Ayuntamiento de Morelia definirá esta semana qué acciones emprenderá respecto de la demanda de insolvencia que presentaría ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, informó el alcalde Wilfrido Lázaro Medina. El compromiso del Sindicato de Loaapas es ahorrar recursos en horas extras, capacitación y congelamiento de plazas para que se invierta en obra. Nosotros tenemos una determinación ya del cabildo para que avancemos. Entonces ya le pedí hoy al ingeniero que me haga favor de hacer contacto para que se nos ratifique o no el documento, si amplíe o no la oferta de ellos, pero que sea ya. El alcalde capitalino confió en que el Sindicato de Loaapas mejorará su propuesta de ahorro, que es de 89 millones de pesos. Nosotros a lo que aspiramos es a que crezcan su oferta de recursos de este año en favor del mismo organismo. Precisó que recursos etiquetados para apoyar al sindicato se aplicarían en obra hidráulica e infraestructura de Loaapas. Es para eso, para lo que queremos desactivar recursos que están comprometidos con el sindicato y que ellos pudieran por voluntad hacernos una propuesta que sea de beneficio directo al organismo. La autoridad municipal exhortó al Sindicato de Trabajadores de Loaapas a presentar su propuesta a la brevedad a fin de dar solución pronta al problema. Con información de Fátima Paz, informa Cuasar TV.